Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Acá estamos en otro episodio de Agrarian Sky, ya estamos en el capítulo 6, ahí hay un enderman que me está mirando. Bueno, espero que se hayan quedado en el capítulo anterior, en el episodio en que habíamos hecho la trapa para mods. Acá también he modificado unas cosas, he sacado el generador de cobblestone y he puesto como nuestra especie de huerto, para tener ya una zona de cultivos y cosechar una mayor cantidad de trigo, aprovechando el sistema este de tierra que había hecho. Usé toda la que pude sacar, después me tengo que hacer más tijeras para seguir haciendo más. Acá le he puesto más hoppers, para que directamente cayeran acá los mobs, se murieran con el impacto y los items se me fueran poniendo acá. Voy a sacar 4 de carne podrida para secar ahora, y voy a matar a este enderman. Creía haber visto que me soltó una perla, pero por ahí se cayó al vacío. Y bueno, esto está completamente funcional, no sé por qué ahora no me están cayendo a ninguno, me están haciendo quedar mal. Pero bueno, vamos a poner estas carnes acá. Ahí está, así tenemos. También completé una misión que me dieron una mochila de recompensa del siguiente nivel, mucho mejor de las que veníamos consiguiendo hasta ahora, así que vamos a ver que nos toque si tenemos suerte. Bueno, una espada de madera. Por ahí no venía bien tener una espada allá, pero vamos a ver qué tal es. Y bueno, mucho más no. He conseguido un poco más de material acá en la smeltering. Voy a necesitar bastantes cantidades de hierro, así que siempre que veo hierro que pueda fundir, lo voy a estar fundiendo. Ahí se cayó un esqueleto en la trampa. Y bueno, hoy lo que tengo pensado hacer es empezar con el Blood Magic. Vamos a hacer el altar, este. Por eso vamos a necesitar cuatro piedras ya cocinadas, un horno, dos de oro y uno de diamante. Vamos a ir agarrando los dos de oro. Necesitamos también uno de diamante. Acá. Y vamos a agarrar cuatro de piedra. Y necesitamos algo más. Y el horno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así que vamos a ir directamente acá a cocinar todo. Acá, esto. Vamos a usar el horno. Y vamos a ir dejando. El oro, el diamante. Y ahora los cuatro de piedra cuando vayan saliendo. Para lo que necesito el altar, más que nada es para hacer huevos de gallina. También tengo que craftearme un alchemic chemistry set. Que con esto vamos a poder crear spawn de vacas. Porque necesitamos. Para hacer un huevo de vaca vamos a necesitar cuero. Que el cuero nos va a dar. Mezclando tres de carne podrida en este alchemic chemistry set. Con un cubo de agua. Y uno de flint. Eso nos va a dar tres de cuero. O sea, podemos generar tres vacas. También ahora que me acuerdo. Me habían dado. Una safari net. Esto nos da. Un animal pasivo. Y estos. Esos lazos de dorados. No de oro. Estuve leyendo. Acá en el uso. Y al parecer. Cuando tenemos un. Un mob neutral. O sea que no nos ataca. No hace nada. Con este. Lazo. Podemos. Como. Capturarlo. Y llevarnos a donde queramos. Y después lo ponemos. Más adelante. Donde queramos a la zona. Y acá hay una araña. Acá. Bueno. No es nada malo esta espada. Las armas son las más fáciles de. De subir de nivel acá. Así que. Seguramente lo vamos a aprovechar. Vamos a poner más hierro. Y me estoy muriendo de ámbar. Así que voy a comer un poquito. Bueno. Espero de. Espero sinceramente. Que se estén enganchando con la serie. Que les guste. Todavía no soy el mejor comentando. Pero a la larga eso seguramente lo voy a ir mejorando como todo. Y bueno. Mucho más no. Vamos a ver donde podemos dejar de momento provisional este altar. Vamos a dejarlo acá de momento. Ahora vamos a necesitar. Esto para sacarnos vida y. Poner sangre en el altar. Vamos a necesitar uno de hierro. Uno de oro. Y cinco de vidrio. Creo que tengo todo. Hierro. Oro. Y vidrio. Si no estoy mal. Había. Tenía bastante acá. Bueno. Tengo seis. Nos va a sobrar uno. Entonces vamos a venir por acá. Ya tenemos esto. Entonces si nos hacemos daño. Con el clic derecho. Cerca del altar. Se va a ir llenando. El altar de nuestra sangre. Vamos a comer para recuperar vida. Hay un enderman que se está volviendo loco con la lluvia. Me da miedo a esta salta. Con esta. Vida que tengo. De tener un enderman cerca. Así que voy a tratar de alejarme un poquito. Creo que no puedo completar ninguna misión todavía. No sé. Bueno. Vamos a desviar un poquito del tema este. De hacer misiones. Más que nada para estar más cómodos. Para seguir adelante. Para hacer un pollo. Necesitaba creo que una pluma. Y la pluma. La tengo que conseguir en el HM3 set. Con tres flechas. Pero creo que cada flecha. Si me consume uno de. Una pluma. ¿Cómo puedo hacer esto? Ah. Tengo flechas. Claro que me atropean los esqueletos. ¿Cómo es así este set de alquimia? Necesito dos obsidiana. Un breve stan. Esto es con tres de colgaston. La blaze. La brita de blaze. Creo que la puedo conseguir procesando. Tierra. O no. Y este el wey. Vamos a orientar dos mil de sangre. Y echar un diamante. Bueno. Bueno. Odio el sonido que hacen cuando están así. Bueno. Ahí se murió. Tengo 36 de aluminio. Vamos a juntarlos. Vamos a tener 18 lingotes ahora. No. No quiero las antorchas. Esto. Ahí está. Muy bien. También tendría que hacer. Más pisos para aumentar. la capacidad de esto. Porque en este momento tenemos nada más que 9. Que es este espacio de 3x3 que tenemos acá adentro. Si lo vamos subiendo todas las capas. Vamos a aumentarle 9 por piso. Así que eso no va a venir bien. Más tarde que nunca. Y vamos a ver cómo estamos de esto. Estamos bien. Pero si antes que nada tendría que hacerme el orbe este. Que no vamos a necesitar una buena dosis de sangre. Y uno de un diamante. Para eso me tengo que curar. Así que nos tenemos que mantener alimentados. He puesto barandillas. Para no caerme. Porque por ahí no. Me hago para atrás y no me doy cuenta. Si sigo de largo. Este corazón no. Me lo dropeo. Un zombie chiquitito me parece. Cuando teníamos la habitación de. De spawneo. Y esto no va a servir para hacer los canister. A ver si encuentro uno. Para hacer estos. Estos. Estos ítems. Esto lo que hace. Es aumentarnos. Un corazoncito más. Al máximo. Como permitido. No va a aumentar la vida. Tenemos de diferentes grados. Y creo que se puede juntar hasta 10 de cada uno. Porque son. 10 rojos de esto. 10 dorados. Y unos azules. Me parece sinóstimal. Pero eso. Como le digo. Va a llevar tiempo. Voy a ver. Que me toca en esta safarinet. Voy a tener el. Este lazo. Para probarlo. Voy a cerrar la puerta. Porque en todo caso. Se va a quedar acá adentro. Y vamos a ver que nos toca. Un murciélago. Bueno. Nos toca un murciélago. Con un aspecto de una. De un orbe de experiencia. Es invisible. Le veo el. El efecto de una poción. A ver si puedo. Me lo llevo encima. Me lo llevo encima. Voy a dejarlo que ande por acá. No me molesta. Así que. No pasa nada. Me está causando. Me está causando un orbe volador. Vamos a juntar esto. Este trigo que ya había sido. Lo bueno es que no. No da solamente uno. Sino que nos puede llegar a dar tres. Eso me gusta. Y bueno. Vamos a dejar que esto siga. Acá levanté uno de. Una. Un poquito de tierra. Voy a. Buscar la os. Ahí está. Yo tenía esperanza de que me llegara a tocar. Por lo menos un pollo. En esa safari. Pero bueno. Es al azar. Así que no. Tampoco me puedo quejar mucho. De momento me parece tierno. El murciélago. Así que. No va a haber problema. Parece que está acá. Poca boca abajo. Me parece. Y vamos a seguir. Llenando de sangre este altar. Ahí está. Vemos que acá siguen cayendo los bichos. Vamos a ver cómo va esto. Creo que ya se. Pasaron todos. De aluminio vamos bien. Acá tenemos 41 ya. Con este aluminio podemos hacer un machine frame. En vez de usar hierro. Así que con el pulverizer. Vamos a poder. Hacer este pequeño con. El aluminio. Aluminio. Uno de oro y cuatro de vidrio. Creo que vendría siendo hora de. De hacer. Tanto vidrio como dust. Para ver si nos dan más. Más redstone. Porque solo tengo uno y necesito. Más cantidad. Voy a organizar acá un poquito. El sort of quartz. No sé si lo tengo que quemar. Para que me dé. Esto. O solamente lo tengo que poner. En el crafteo. A ver. Ajá. Este es un material. Para usar en el. Applied Energistic. Es el. El mod de. De almacenamiento digital. Es muy. Muy bueno. Para el tema de tener. Organizados los. Los cofres. Ni siquiera para. Dejar de tener cofres. Y tener todo almacenado. Como una especie de computadora. Es. Lo mejor que he visto hasta ahora. Vamos a seguir. Fundiendo un par de ores. Para obtener. Los lingotes. Y no sé si yo tendré. La cantidad requerida de. De sangre que me pide esto. Así que voy a. Tirarlo sin más. Vamos a ver si se transforma en el. En el orbe que necesito. Después solo nos tendríamos que conseguir el. Este. Set de alquimia. Para eso vamos a necesitar. Hacer más tierra. Procesarla. Para ver si nos da una semilla. Hechizada. No me acuerdo bien el nombre. Y eso es lo que va a hacer. Cuando tengamos un barril de agua. Esto de madera. Cerca de la tierra. De esa tierra. El agua se va a transformar en. Un witch water. En agua de bruja. Y si le lanzamos. Uno de arena. A esa. A esa agua. Nos va a dar un. Sousal. Arena de alma. Que es del nether. Acá tenemos el. El orbe. Vamos a hacernos un poquito de daño. Para el marcal que es nuestro. Y por ahora lo vamos a dejar ahí. Que absorba. La sangre que. Tenemos acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Si podemos hacer esto. Clock magic. También tendría que craftearme. Seashield de estos. A ver. Si encuentro cual era. Para que nos diga. El nivel de sangre. Que tenemos en el altar. Este. Divination Seashill. Con esto vamos a dar. El oro este. Que acabamos de craftear. Siete de. De vidrio. Y un blanco slate. Que esto se hace con. Una de piedra. Mil de sangre. Y listo. Ya tendríamos. Una forma de saber. Cuanta sangre tenemos acá adentro. Ahora lo que pasó. De que se quedó sin sangre. Es que este orbe lo absorbió. El blog magic va a usar. La sangre que tengamos. Tanto en el orbe. Como en el altar. Para crear las diferentes cosas. La que tengamos en el altar. Se va a usar para. Transformar objetos en otros. Y el orbe. Usar los niveles de sangre que tenga. Para. Para usar habilidades de objetos y demás. Voy a cocinar un poco de. De piedra. Para hacer el tema este de la blanca slate. Por ahora solo voy a necesitar una. Para el divination sigil. Y vamos a hacer. Unas tijeras. Vamos a juntar más. Más tierra para. Procesar acá en el. En nuestra. Auxiev. Vamos a ir dejando que se vaya haciendo. Ahí está. Tendría que hacer también más. Poner más tierra para plantar más árboles. Eso es algo que ya se me ocurrió hace tiempo. Pero nunca lo llevé a la práctica. Porque estaba bien. Como estoy con estos dos arbolitos. Pero no creo que. Me la vaya a pasar usando. Polvo de hueso. Cada vez que necesite con urgencia. De todas formas. Ya cuando podamos craftear. Las máquinas para. Para hacer una especie de. De talado automático. De los árboles. Vamos a poner todas las que queramos. Así que. Y automáticamente. El mismo aparato va. A plantarlos. Acá me quedó uno de. Una hoja. Vamos a dejarla acá con el resto. Que esto siga con esto. De momento voy a dejar ahí el orbe. Y vamos a ver cómo vamos acá. Vamos a darle más. Más lava. ¿Por qué no? Hay que aprovechar. Y sacar de acá. Porque ahora tiene el máximo. No puede seguir haciendo más. Así que ahora le vamos a dar un poquito más de lava. Vamos a ver. Vamos a ver. Como esto ya terminó. Vamos a ver. Vamos a ver. Se ve que nos juntó bastante flint y carbón El carbón ya lo voy a ir sacando de acá Vamos a hacer más cobre Y lo dejamos ahí Vamos a dejar este carbón en el horno Acá, vamos con esto Voy a sacar el orbe este Y ahora necesitamos mil de sangre para hacer el blank slate Vamos con el divination sigil Vamos a necesitar también siete de vidrio Así que vamos a empezar acá a romper con el martillito Un poco de cobblestone En serio, odio esto que se me ponga Los efectos de lentitud Por tener baja vida O por tener la comida baja Eso nos hace seguir mucho más lento Bueno, se me rompió el El martillo Tengo palitos Tengo para hacer Vamos a crear un martillito De piedra Y vamos a terminar de picar esto que nos quedó Eran siete Ahí está Voy a ir dejando esto quemándose Para hacer el vidrio Voy a poner un poco más de grava A procesar Vamos por acá Voy a seguir rompiendo Mientras tanto Con un poquito más de grava O no Voy a hacer Dust Para ver si tenemos suerte con la redstone Que realmente la necesito Vamos así Muy bien Ahí estamos Tenemos 22 de grava Vamos a dejar la mitad Para que pase Más de esto todavía Y ahora solo nos quedaría romper Esto de arena Y ya ahora tendríamos Los once de Dust Voy a hacer otro cofre Y voy a agarrar otro Item Dock Creo que dos voy a necesitar Tengo la job inglesa Creo que voy a necesitar dos Por la duda la voy a tener a mano Por si Tengo un error de cálculos Vamos a poner un poquito más de sangre acá Y vamos a dejar Ya mientras tanto Uno de piedra Para que se haga el Blank Slate Me olvidé de hacer el cofre Pero antes que nada Vamos a meter estos Once de Dust Y tenemos ya un cofre Esto lo quiero Para aumentar este cofre De capacidad Pero como tenemos esta zona Habilitada Nada más Este tubo Va a llegar a esta parte del cofre No a toda Va a tomar solo de la mitad Tiene ocupada esta Así que Tengo que Hacer que también se una Esta parte Y eso lo voy a tener que hacer Simplemente metiéndole Otra sección de tubería No sé si podrá abrir Este cofre Si mantengo esto acá Ah Se puede abrir de todas formas Voy a dejarlo Así No es muy lindo Pero No voy a hacer una cosa Voy a dejar esto así Y me voy a llevar esto Bueno Te lo vas a llevar vos Vamos a ver Acá estamos Y ahora esto Se tendría que estar Turnando entre Grava y Dust Si se está turnando Como pueden ver Y ahora no es más que Que tener que Que esperar a que esto procese A ver si tenemos arte Con la Reston Bueno Le quedan dos Mientras tanto Voy a ir viendo Que necesita para esto Ya lo tenemos Voy a reclamar La Blanca Slate Y en la mesa de crafteo Vamos a poner Esto así Esto así Y los siete de vidrio Y listo Ya tenemos El Divination Seahill Como ven Acá abajo a la izquierda No dice El nivel de sangre Que tenemos Yo por ejemplo Ahora si me hago daño Tenemos 2800 Antes Y ahora tenemos 2800 No sé que pasó Ah Esta es la sangre Que tenemos Como en el sistema O sea Lo que tenemos En este orbe Si le damos Al altar No dice el nivel Que tiene el altar Ahora tiene 2600 Si ahora no sacamos vida Vamos a tener 2800 No va subiendo A 200 Ahora tenemos 3000 Ahí dice que De momento El El taller Del altar Es 1 O sea es el nivel Más bajo Vamos a poder Aumentarlo Esto se lo vamos a aumentar Con Con runas Si no estoy mal La capacidad máxima Que tenemos ahora De sangre Es de 10.000 Esto lo podemos aumentar Más tarde Pero para Subir el nivel Vamos a necesitar Toda una estructura Así que Eso lo voy a preparar En una zona Más Amplia Esto momentáneo No se va a quedar acá Vamos a matar Este Enderman Estoy tratando De conseguir Las perlas Pero parece Que no tengo Sorte Bueno Tenemos 11 De tierra Vamos a aprovechar Este Mismo sistema De los dos cofres Para poner la tierra Y a ver Si tenemos Suerte No tuve Suerte Con arresto No estoy viendo Que no me dio Nada Así que Espero tener Suerte Con esto Vaya Vamos a hacer Que vaya Un poquito Más rápido Metiendo También Nosotros Nuestras manos Podemos Hacer esto Más rápido Si metemos Más De estos Autónomos Activator Pero de momento Con uno Estoy bien También Podría Hacer varios Pulverizers Para Para tener Distintas Etapas De Procesamiento Vamos a ver Si tuvimos Suerte Con esto Aunque no estoy Ahí están llegando Bueno Nos dieron Semillas De patatas Y De calabazas Vamos bien Pero No me están Dando lo que Necesito Y La tierra Ya se acabó Que me tenían Dado acá Vamos a tener Que conseguir Más tierra Para esto Vamos a tener Que esperar A que esto Crezca Acá tenemos Otro Ender Para matar El maldito Me arruinó Esta plantación Vamos a tener Que tener cuidado Con los Endermos Por este tema Sobre todo Porque a los Endermos Le gusta robar Bloque de tierra No sé Creo que nadie Sabe por qué Hasta ahora Solo los creadores Me parece Pero bueno 36 de De trigo Nada mal Voy a hacer Pan Y a comer Tilo en tostaditas Ahí está Y vamos a comer Y bueno Voy a tratar De De conseguir Esto de la tierra Que les decía Creo que es pasando El Soul Sun En el Oxie Voy a fijarme Rápido Antes de nada Soul Sun O Ned Arrack Vamos a ver Una con Soul Sun No Netherrack Esto es con el Pulverizer No No estoy entendiendo La varita de Blaze Para esto Creo que vamos a necesitar Craftear Por así decirnos Un Blaze Para eso Vamos a tener que Hacer estos muñecos Vamos a necesitar Sin estimar El Angry Doll Esto nos va a pedir Una verruga del Inframundo Que ya Esto no lo tenemos Lo demás sí Para la verruga del Inframundo A ver si Acá Tenemos que pasar Sí La Soul Sun En el Oxie Y nos va a dar Cuarzo En Netherward La verruga del Inframundo Este árbol De sangre Que da Reston Las hojas Que nos corta El tema es que crece Hacia abajo Nosotros lo tenemos Que plantar Por ejemplo En la base Del modo Spawn Y va a crecer Hacia abajo Así que para eso Va a necesitar La herramienta Hasta que Les hablaba Que funciona Como un talado Automático Bueno Voy a tratar De De craftear Uno de estos muñequitos Para Llamar a un A uno de estos Bichitos Voy a necesitar A ver ¿Qué necesito Para esto? Porcelana Esto tenemos Este muñequito Lo podemos hacer Pero bueno Voy a necesitar Netherward Para eso voy a necesitar Tierra Así que Voy a andar Juntando Hojas Para hacer Tierra Y Ya ahora Cuando Pueda tener Listo eso Vengo Como para Terminar El Episodio Vamos a Juntar Esto Primero Esto tengo Que arreglarlo Porque En algún momento Me voy a caer Porque subo Con mucha confianza Pero a la vez Que subo Me da miedo Y si Ya empezamos Así Estoy seguro De que Va a pasar Algo En la ley De Murphy Si algo Puede pasar Mal Va a pasar Así que Mejor Vamos a Tratar De De evitar Estas situaciones Vamos a Poner Un par De bloques Como para ir Tapando Bueno Vamos a Poner Cobblestone De momento No me Interesa Tener la Isla Linda Ya que Siempre Lo primero Para mi Es La Practicidad Si No es Con fines Prácticos Si no Y todavía No nos Podemos Dar el Lujo No No vale La pena Gastar El tiempo En eso Ah Para mi No No Obviamente No se va a Aplicar A todos Pero Me gusta Decorar Y Me gusta Construir Me gusta Construir También Un poco Así que No es Que no Quieran Porque no Me gusta Sino Porque Al principio Como estamos Tan limitados De cosas Prefiero Esperar A tener Buenos Materiales Y ya Sacarme Todo esto De encima Y hacer Una nueva Por lo menos Una nueva Plataforma Y ya de ahí Ir viendo Todo el tema Estético Vamos Vamos a dejar Haciendo Tierra Acá tengo Otros Tres Vamos a probar Suerte A ver si Nos llega A tocar Las semillas Que necesitamos Necesitamos Una especie De semillas Violetas Creo Creo que No nos Tocó Vamos a Ver acá Los usos De la De la Tierra Que necesitamos Ah pero Acá no me salen No esto no es Voy a tener Que buscar Esto seguramente Porque Estoy seguro Que me lo daba La tierra Pero acá No me está Apareciendo Lo que me da A ver acá En el librito Me decía Creo que acá Si acá En esta misión Los hongos Son una buena Fuente de alimento Ah Tengo que Parece que Leí mal Y lo que tengo Que Que procesar Acá Es la arena Y eso Me va a dar Esporas Antiguas Esto Lo que me va a hacer Si lo planto En un bloque De En un bloque De tierra Se va a convertir En Esta especie De tierra La tierra Esta De hongos No me acuerdo Cómo se llamaba Que se puede Ir esparciendo También No sé Por qué Perdí Mi Mi Martillo Ah Lo tengo Acá Carajo Ya está todo Eran todos Bueno Vamos a alejarnos Un poco Para Romper Esta grava Porque si no Nos lo va a chupar El El hopper Este Ahora vamos a procesar La arena A ver si Ahora si No da resultado Vamos a ayudar Que se haga esto Más rápido Y vamos a ver Si nos da Las esporas Estas Que Necesitamos Ya tengo tierra Preparándose Así que Eso no va a ser Problema Creo que Me dieron Uno De reston Así que Si La arena Sola También Daba reston Y no solo El dust No va A venir Bien Eso Semillas De cactus Una fruta Que Que se puede Comer O se puede Usar Como unas Semillas Zertus Quartz Y Limstone Que esto Nunca entendí Para que sirve Creo No se Si es Solo Decorativo No puede Ver Plástico Duro No se Que es Ah Esto es Del Mariculture Bueno Entonces Eso ya Ya voy a ver Lo del Mariculture Bueno Voy a quedarme Acá A ver Si consigo Las esporas Por lo menos Para intentar Invocar Un blaze Y hacer El El kit De alquimia Esta Que necesitamos Y Ya volvemos